Y seguimos en el mes de julio, mes de Tayoversary En la comedia de nuestra casa y bajo un tifón Les damos las bienvenidas a Hecho en Venezuela Para los que me conocen, mi nombre es Alex Y para los que no me conocen, mi nombre es Elisa Y ella es... Esti, el monstruo Y vamos una vez más a este canal Lo estaba mencionando, estamos de Tayoversary Todo el mes de julio, eso parece como el aniversario de mi jefe Todo el mes de aniversario Eso quiere decir que hace un año fue que llegamos a Tayoversary Tenemos este video que... Estilo podcast prácticamente Sobre qué es lo que pensamos de esta ciudad Qué es lo que pensamos de la provincia en la que nos encontramos en estos momentos Después de un año Porque si han visto y nos han seguido en nuestras redes y en nuestro canal Saben que tenemos un video con las primeras impresiones En los primeros 10, 15 días cuando llegamos En los que no conocíamos absolutamente nada de esta ciudad Bueno, estoy un poquito fuera de plano Pero es porque no quiero molestar a la bendición A ver, tasty, culona Bueno, este año ha sido fenomenal Hace un año exactamente no teníamos que decir Ni idea que nos íbamos a encontrar en Tayoversary Yo creo que como todo el mundo cuando llega a un sitio nuevo Entonces aquí hemos vivido las cuatro estaciones Navidad Año nuevo Año nuevo chino Día del padre Día de la madre Día de... Del niño Del niño Del lo que sé ¿Tú cómo te has sentido? Pues después de un año acá La verdad me he sentido muy bien En ese sentido fenomenal Tayo es una ciudad Que está dividida en muchos municipios Y tú no dices Verga, Tayo es pequeño Pero la verdad es que no Tayo como ciudad es grande Los municipios son los que son pequeños Inclusive son como que tres municipios Que son los más grandes o los principales Luego otros tres que son Como que un poco más pequeños Y luego otros tres que son todavía más chiquiticos Pero aún los grandes Lo único que tienen son que decir Puras montañas Puro monte y culebra Entonces como tal todavía le faltaba Es una ciudad que está en crecimiento En un desarrollo rápido, avanzado En un año que hemos estado viviendo acá Estuvimos en la inauguración del metro Del metro Hemos estado en la inauguración De varias autopistas De edificios De cositas así que han hecho turistas Centros comerciales Centros comerciales O sea que trabajan a la velocidad de la luz Y es algo que a mí en lo personal me encanta No de tallo sino de China en general ¿Para tijera? Un, dos, tres Un, dos, tres Ok, pero porque Bueno Para que el que pierda Hice las cosas malas Y el que vulgar Hice las cosas buenas Vaya, ven Perdido ¿Qué es lo que no me gusta desde yo? Que aquí la vida internacional La vida foreigner Estoy preguntando Para ver más intelectual Es muy poca O sea aquí son muy contados Los foreigners E incluso para comer rico No quiero decir que no me gusta la comida china Pero a ver El paladar de uno Está acostumbrado yo como que a otras cosas Y uno quiere probar como que cosas ricas De nuestra parte del mundo Es casi que nulo Tenemos un veintiúnico restaurante Italiano Italiano Que es más caro hermano Que ir a Shanghai Que ir a Shanghai Sí, tal cual ¿Qué otra cosa así que no me gusta? Aunque Taiyo está creciendo a la velocidad de la luz Muchas veces yo digo como que A ver ¿Y dónde está la ciudad que está creciendo? No te veo bebé No te veo Está mucho aquí A la gente Al ciudadano Sí Otra cosa Taiyo es agrandadita Pues déjame decirte Nosotros que este año Hemos tenido la oportunidad De visitar varias ciudades Nos hemos dado cuenta que Taiyo es caro Es caro para lo que es Que es como que una ciudad Que apenas está creciendo Sigue siendo caro para muchas cosas Esta cosa Soprame una y a ver La provincia ¡Ah! La provincia O sea, lo más importante Es una de las provincias Más jodidas que hay en China Para hacer papeles Para hacer papeles Sí, trámites Por ejemplo Este señor que está aquí Yo pensé que no iba para el baile Porque se tardaron Y con ellos Con él Jugaron The Team Marine The Dumping Web Porque fue un lío De verdad Sacarle los papeles Y dicho por el mismo chino De recursos humanos De que Mira Sí, fue complicado Pero se logró Pero se logró Aquí La licencia Obtener la licencia Es una de las licencias Más complicadas también En esta provincia Es la misma licencia china Para toda China Esto fue muy raro Es la misma licencia china Para toda China Para obtener la casa Sacarla acá Es complicado Porque no lo sé Estamos estudiando Para sacar la licencia De así De lo otro malo De Taiyo Como que muy pocas cosas Porque la verdad Es como que Más lo bueno Que lo malo Así que Ahora le puse la palabra A mi compañero Alex Podemos empezar Hablando por lo cultural Taiyo tiene Mucha historia Mucha historia En la parte religiosa En la parte del judismo Del taoísmo Tiene mucha historia En la parte de Ciudades Antiguas Calles Viejas Que están bien Preservadas O que inclusive Las están construyendo Yo me salgo Esa parte de la exposición Como punto de atracción Para que la gente venga Para que la gente Para atraer Para tener más turismo También tienen Una parte Muy linda Que es La famosa Muralla china De Beijing Tiene su concepto De acá De Taiyo Que en la ciudad O en el municipio De Linhai También se encuentra Se encuentra La primera muralla china Se tardaron Sus 500 700 años Y en Beijing Vieron que estaba funcionando El propósito Entonces fue cuando Decidieron hacerla Geopolítica Se encuentra En una zona Espectacular Tenemos playa Al este Porque nosotros Estamos a 40 minutos De la costa Y está En un Digamos que Tenemos el tren Que en la estación De trenes Nos puede llevar A Shanghai En dos horas A Hangzhou En una hora y media Si queremos Bajar al sur Ya sea A Xiamen Que es una Es un espectáculo Él quiere vivir en Hangzhou Yo quiero vivir en Xiamen Son como unas 3-4 horas La verdad Tenemos muchas Muchas ciudades Grandes Importantes Cercas Céntricas Por otro lado Tenemos también ¿Qué más podríamos hablar? Ah, me acordé Algo malo Dígamelo Vendría siendo Las 4 estaciones Aquí se ven las 4 estaciones Yo no lo creía El verano Sigue siendo Una miércoles O sea Horrible 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 Aunque ahorita Estamos grabando Este video 27 de julio Y estamos en Manga Larca Pero es porque El aire está aquí Y como ya le dijimos Al principio del video Está pasando un tifón Entonces A ver Está fresco Sí A unos 27 grados Pero el verano Es horrible Y el invierno Es muy 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 frío Porque no hay Calefacción en las casas Pero igual Eso no es como que Al mal de morir Bueno Depende de si eres frío Lento o no Porque es un frío Húmedo Es un frío Que se te mete Por los huesos Y es horrible Pero entonces Esas 2 estaciones Son como que Muy polvo opuesto Sabes Como que Muy 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 Y tan 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 Viendo lo positivo Viendo lo positivo Digamos Que fue lo que yo le había Dicho a ella A Eli Siempre fue que Nosotros llegamos El año pasado En pleno verano Entonces nuestro cuerpo No se adaptó Obviamente que Odiamos el verano Con todas nuestras fuerzas El año pasado Pero poco a poco Como fue pasando el tiempo Pasamos todo el año Todo el transcurso Este verano Yo no lo he sentido terrible Yo lo he sentido Así como que Asqueroso Inclusive Nos animamos a salir Con ella A caminar A las 4 A las 5 A las 6 de la tarde Obviamente que Si hay mucho sol No vamos a salir Tan temprano Por sus patas Pero Esta está rico O sea Esta sabroso Salir en verano Nadie En ninguna parte del mundo Va a salir al mediodía Obviamente Así que no Pero bueno En líneas generales Eso ha sido como que Nuestro año en Taiyo Ha sido un año Súper bonito Yo en lo personal Diría que ha sido un año Bonito Para reconectarnos Para daros la oportunidad Otra vez con China Este Taiyo Nos abrió las puertas Los brazos Así como que Venga muchachos Se canso de Tus brazos Y ven acá Chate acá Chate acá Chate acá Otra parte Yo también quisiera agregar Es de que Taiyo Como ciudad O Los ciudadanos O Toda la experiencia Que hemos vivido En este año acá En su mayoría O por no decir En su totalidad Ha sido positiva Sí O sea Así como dice Eli Pues sí Nos está dando la oportunidad De reconocer Con China Casas que nunca pudimos Hacer en el norte En el norte Solamente logramos Llegar a salir A dos ciudades más Y eso fue Así De chiripa Pero Acá Hemos podido conocer mucho Sí Te están enfocando En las nalgas Mira Qué pena Como ustedes Estéis Y se están viendo El culo Por favor También nos dio La oportunidad De tener A este A este Baby Raptor Que tenemos acá Que está ahora En su edad De morder Y destrozar Todo Y bueno Recapitulando Taiyo nos ha dado La oportunidad De reconectar Con China De verdad Que hemos conocido Pues Mucho Más De lo que podíamos Imaginar En solamente Un año Desde que abrieron China Y dentro Dentro del país Como fuera Bueno Tampoco hemos salido Solamente fuimos a Hong Kong Llegamos a Hong Kong Este Hemos conocido Más de lo que Habíamos conocido En tres años Yo en lo personal Estoy como que Muy agradecida Con Taiyo Yo quería hacer Este video Porque Me acaba de escubrir El aire Yo en lo personal Quería hacer este video Porque no voy a dejar De decir Como que Qué bien se siente Estar acá No todas las personas Son iguales Después es la mala experiencia De renunciar Que tuvimos en el norte No hemos grabado eso Porque bueno Ciertas condiciones Aplica Es mejor Como que Reservarse Ciertas cosas Si lo quieren saber Con gusto Se los diré Por privado Pero no lo podemos Hacer público Estamos acá Por un buen rato Un buen buen rato Estamos felices Donde estamos Y Nada Aquí seguimos Gracias por acompañarnos En este video Y en este año De locuras Espero que les guste Muchísimas gracias Por ese apoyo Por las personas Que nos han estado Escribiendo Desde que China Abrió el Mira Voy a ir a China Así que Mira Son súper bienvenidos Solamente Tráiganme Chistri Toronto Malta No Malta no Bueno Malta también Y Chicha Pero no mentiras Es broma Y qué Y si les gustó El video No olviden Suscribirse Regalarnos Un gran like Y darle a la campanita Para activar las notificaciones Para futuros videos Que los vamos a estar grabando Y también cuéntenos En los comentarios Qué les parece Este video Prácticamente Estamos muy cómodos Sentados en nuestro sofá Sin guión incluido Sin guión ni nada Ni nada preparado Y pues bueno Obviamente Que con material Que están viendo A lo largo del video Chao Adiós Adiós